Hola a todos, ¿bien la semana? Perfecto, espero que sí, espero que sí. Hoy vamos a hacer un plato muy fácil, muy sencillo, muy del verano, que es unas patatas con chipirones. En 50 minutos lo tenemos hecho y además muy sencillo, os lo voy a explicar paso a paso y además es un plato muy económico y está muy rico, muy muy rico. Así que venga, vamos a cocinarlo. Bueno, pues aquí tenemos todos los ingredientes preparados que os voy a dejar con detalle en la descripción. Mirad los chipirones, qué pintaza tienen. Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a hacer estas patatas con chipirones en esta cazuela de barro, que nos va a dar un buen juego para hacer esta receta. Aceite de oliva, virgen extra. Para empezar, dejamos que coja temperatura y cuando ya lo tengamos a punto, añadiremos los tres dientes de ajo. Dos de ellos pelados y uno sin pelar. Los dos pelados, que se harán antes, los utilizaremos luego para hacer un majado. Y dejaremos el otro con piel, para que nos dé un sabor más intenso a este aceite de ajo. Hoy nos vamos a quedar más con el detalle de cómo hacer este aceite de ajo perfecto. Yo siempre estoy removiendo los ajos. No los dejo, porque al mínimo despiste se nos pueden quemar. Y es importantísimo que no se nos quemen los ajos. Importantísimo. O sea, se tienen que quedar dorados. Mirad, así, así como lo estáis viendo. Y siempre mimando los ajos. Moviendo con la paleta, porque así va soltando sus jugos y evitamos que se quemen, que es importantísimo. Pues ya los ajos han cumplido su función. Ya hemos retirado anteriormente los que vamos a utilizar para el majado. Ahora retiramos el otro y es el momento de añadir los chipirones, para que se vayan sofriendo. En cuanto se sofrían un poquito, añadimos, para que empiecen a soltar la tinta y los jugos, añadimos la cebolla. Y le añadimos un poco de sal para que la cebolla suelte sus jugos. Al igual que los chipirones suelten su jugo y su tinta. En el plato dominará la tinta del chipirón. El chipirón es un pequeño calamar. También lleva tinta, igual que el calamar. Y va a ser un plato tirando a negro. Además va a quedar muy bonito. Ya lo veréis. Una vez ya la cebolla y los chipirones han soltado sus jugos, como podéis ver, vale, pues entonces es el momento de añadir la patata. La patata que toque caldo. Aunque luego vamos a añadirle el fumet y vamos a añadirle agua. Pero ya, desde que las metemos en la olla, en la cazuela en este caso, que toquen fondo. Que toquen fondo para que se vayan hirviendo. Este es un plato, como veis, muy fácil. Es muy económico. Además, es ideal para el verano. Y bueno, deciros que son patatas con chipirones. Domina la patata en el plato. Si queremos chipirones con patatas, entonces deberíamos invertir las cantidades. Pero así es un plato fantástico. Está buenísimo y alimenta muchísimo. Y a los niños les encanta. Pues una vez tenemos ya distribuidas las patatas en la cazuela, vamos a por el majado. El majado lo vamos a hacer con el mortero. Sistema tradicional, que mola un montón también. Entonces, en el mortero vamos a introducir el perejil, un puñadito de sal gorda. El vino, un vasito de vino aproximadamente. Los dos dientes de ajo que hemos hecho al principio. Y le vamos a añadir los anacardos, el polvo de anacardo. Lo vamos a mezclar todo bien. Y una vez lo tengamos bien ligado, a la cazuela. Pero antes de introducir el majado, vamos a darle la vuelta a las patatas. Uno de los secretos es que el corte, el grosor de la patata, sea el mismo en todas las rodajas. Porque así se hará todo a la vez. Vale, pues ahora sí. Ahora es el momento de introducir el majado. Introducimos el fumet. E introducimos el agua. Y lo vamos a dejar cocer a fuego lento durante 30 minutos aproximadamente. Sobre los 25 minutos, lo que os digo siempre, sistema palillo, que es el que nunca nos engaña. Y vemos cómo está la patata. Porque ahora esos 30 minutos son para que reduzca y coja consistencia el caldo. Y para que se hagan las patatas. Entonces aproximadamente son 30 minutos. Mirad la cocción cómo va. Así es como debéis. Y ya cuando la patata está hecha y el caldo ligado y ha cogido consistencia, es momento de coger el punto de sal y ya tenemos el plato hecho. Pues ha llegado el momento de emplatar. A ver, lo mejor para emplatar es poner la patata como base. Sobre la patata que descansen los chipirones. Y luego pues le vamos a hacer una pequeña decoración. Con unas florecitas de colores que nos quedará muy bien. Porque claro, como el plato es oscuro, pues le vamos a dar un toque de color. Que eso siempre alegra la vista. Es un plato de toma, pan y moja. Así que nada, a disfrutarlo. Ya veis lo sencillo que es de hacer. Está buenísimo. Y tenemos un plato de cine, de lujo. Hecho en un momento. ¿Habéis visto? Fácil, fácil. Espero vuestros comentarios cuando lo hagáis y ya me decís cosas. Tener muy buena semana. Y lo que os digo siempre, aquellos que no me conozcáis, os invito a suscribiros al canal. Espero vuestros comentarios, vuestros me gustas. Y para todo lo que necesitéis, aquí me tenéis. Hasta luego.